Hola Hola a todos y todas, soy Ustegona Review, en este caso es el primer libro de una trilogía y es el hijo del cónsul de Santiago Posterillo de la saga Africanus, es de editorial de bolsillo, tapa dura, tiene 700, os lo diré ahora, a ver si lo encuentro, que trae mucho de vocabulario y mapas, 681 páginas Y bueno, como siempre os voy a dar la sinopsis y os voy a dar mi opinión Dice, a finales del siglo III a.C. Roma estaba a punto de ser aniquilada por los ejércitos cartagineses al mundo de una de las mejores estrategas militares de todos los tiempos, Aníbal Su alianza con Filipo V de Macedonia, que pretendía la aniquilación de Roma como estado y el reparto del mundo conocido entre Cartago y Macedonia, constituía una fuerza imparable que podría haber cambiado para siempre la historia de Occidente Pocos años antes del estallido del conflicto, nació un niño llamado a realizar grandes proezas, Publio Cornelio Vestipián, hijo del cónsul de Roma durante el primer año de la regla Ya joven oficial, iniciaría un difícil camino, sorteando obstáculos y buscando alianzas imposibles Sus hazañas le valieron en el sobrenombre de africanos, en alusión a uno de los territorios que conquistó Bueno, a mí es un autor que ya conocía, ya os enseñé anteriormente algunos libros que había leído Y acabo de decir que me ha gustado porque tiene este libro, por lo menos esta primera parte Tiene bastante acción, aunque suele presentarnos mucho a todos los personajes de la trama Para así decirlo, tanto los protagonistas como los antagonistas Pero a pesar de eso tiene bastante acción, tiene bastante intriga Además, como os digo, es histórico, nos presenta una época que no conocemos Así que a todos los que os gusten los libros históricos os recomiendo esta trilogía Que son tres libros, ya os hablaré de las otras dos partes más adelante Así que los recomiendo totalmente, si os encanta la historia Y a los que os encante solo la acción también os lo recomiendo Y hasta aquí la review, como siempre espero que os haya gustado Que le deis a mi gusto, suscribáis a mi canal Y lo compartáis en todas vuestras redes sociales Y muchísimas gracias por estar ahí